Y hoy en negocios le doy la bienvenida a Daniel Gómez, él es de Maximiza tu Potencial, esta compañía se dedica a ir por el mundo en el tema de formación, pero sobre todo hoy nos va a hablar de un tema bien interesante y es de el tiempo, realmente si se puede administrar, bienvenido Daniel a negocios. Gracias Paola, gracias a ustedes, gracias por invitarme, es un tema bastante particular, yo creo que todos en algún momento nos hemos hecho esa pregunta, ¿se puede administrar el tiempo? Fíjate lo curioso que es, algunas veces en las conferencias y seminarios yo hago la pregunta, levante la mano, ¿quién piensa que se puede administrar el tiempo? Unos alzan la mano, de la misma manera otros dicen no, la verdad es la siguiente, si tú trabajas Paola, el tiempo pasa, si no trabajas, el tiempo pasa, si estás contenta, así como estás en este momento, el tiempo pasa, si estás triste, el tiempo pasa. ¿Qué quiere decir eso? Que independientemente de lo que hagas, el tiempo sigue pasando, por lo tal no lo puedes controlar y si no lo puedes controlar, no lo puedes administrar, entonces, el tiempo no se puede administrar, lo que realmente nosotros administramos son las actividades que realizamos durante el pasar del tiempo. Entonces, ahí vendría una pregunta obligada y es, ¿cómo hago entonces para administrar esas actividades de una mejor forma para que realmente el tiempo rinda más? Claro que sí, hay muchos métodos con respecto a este, pero yo te voy a recomendar uno y estoy seguro, Paola, que no se te va a olvidar nunca y es el método que nosotros hemos denominado PMPE, iniciales de priorizar, primero empezar con una priorización adecuada, M de metas, establecer unas metas conforme a las prioridades, P de planeación, realizar una planeación adecuada y finalmente ejecutar, un plan sin ejecución es como una bomba sin iniciador, alguna vez escuché eso y se me quedó aquí, te has preguntado, Paola, cuántos planes se han quedado en la cabeza de alguien que nunca llevó a cabo la ejecución, yo incluso te cuento, en algún momento de mi vida planeaba todo, en minucia, al detalle, pero ejecutaba tal vez que el 5 o 10% de lo que planeaba como tal, entonces es un método, habiendo muchos, que te va a servir mucho, P-M-P-E. Muy bien, y Daniel, si uno comienza a pensar en cómo realmente el tiempo es un factor definitivo para hablar de productividad, entonces, ¿cómo mejorarla? ¿Cuáles son esas claves o esos tips que en este recorrido de observar empresarios, de observar emprendedoras, se ha dado cuenta que se deben tener en cuenta, resaltado? Claro que sí, Paola, hay varias cosas que afectan la productividad, si tú quieres ser más productivo, yo te voy a recomendar varias el día de hoy. Número uno, procura eliminar la procrastinación, ¿qué es eso? Mucha gente, estoy seguro que muchos televidentes se están preguntando, ¿qué es procrastinación? Procrastinación es sinónimo de postergar, sinónimo de posponer, en algunas ocasiones hacemos unos planes excelentes, nos definimos unas tareas, pero por alguna razón de la vida, posponemos y posponemos y posponemos. Te voy a dar un tip, Paola, y al televidente para que lo pueda aplicar. Un ejemplo, supongamos que yo me levanto a las 7 am y me quiero empezar a levantar a las 6 am y llevo posponiendo esto mucho tiempo. Si quiero eliminar la procrastinación, empecemos a dar pequeños primeros pasos. ¿Qué tal si en vez de las 7 te levantas a las 6 y 55 y a los días a las 6 y 50 y después a las 6 y 45 y después a las 6 y 40? Y poco a poco te vas a dar cuenta que con pequeños pasos vas a poder eliminar la procrastinación. ¿Y qué hacer Daniel entonces para concentrarnos más, para que realmente el tiempo se esté enfocado en lo que queremos? Claro que sí, Paola, y de hecho te cuento, los bajos niveles de concentración son los mayores causantes de poca productividad. Se dice que alcanzamos nuestro máximo potencial cuando estamos en nuestros niveles de concentración más altos. Una cosa muy sencilla, pero a la vez muy efectiva, elimina todas las distracciones. Imagínate que tú estás trabajando en tu escritorio y tienes tu celular. Si el celular alumbra o el celular vibra, te vas a desconcentrar porque va a capturar tu atención. ¿Qué te recomiendo yo? Cámbialo de lugar o ponlo en modo silencio o ponlo en un bolso, en un lugar donde no sea una distracción para ti. Sí, revisa a tu alrededor, tu entorno, todo lo que pueda ser distracción va a ser algo que posiblemente pueda capturar tu atención. ¿Y qué hacer con esos tiempos en los que, por ejemplo, vamos en el carro, hay un trancón o estamos esperando en la fila de un banco? ¿En esos momentos o tiempos muertos qué se puede hacer para mejorar esa administración de las cosas que hacemos durante el mismo tiempo? Claro que sí, de hecho es una estrategia bien puntual y muy bien lo has definido. Tiempos muertos. Voy a empezar definiéndote qué es un tiempo muerto. Un tiempo muerto es aquel en el cual estamos realizando una actividad, pero estamos inactivos. Daniel, qué cosa tan contradictoria. Por ejemplo, como bien lo mencionabas, vas a un banco a pagar una cuenta. Estás realizando una actividad como tal, pero ¿qué estás haciendo? Totalmente inactivo. ¿Qué tal si la próxima vez que estés realizando una actividad donde estés inactivo, la aprovechas? Tal vez leyendo un libro, escuchando un audio, haciendo algo en tu celular, haciendo una planeación, saludando a un amigo. Hay un sinfín de cosas que tú puedes hacer para aprovechar tus tiempos muertos. A veces decimos, es que no tenemos el tiempo suficiente. Si de verdad explotáramos o le sacáramos el máximo provecho a esos tiempos muertos, sin duda tendríamos el tiempo que en ocasiones nos hace falta. Yo, por ejemplo, tengo una práctica y te la comparto y es que en mi vehículo cargo unos audiolibros. ¿Por qué me gusta estar escuchando esos mensajes positivos, esas lecturas que permanentemente te están subiendo un poquito más el ánimo? ¿Cómo música que sea adecuada para llegar donde los clientes? En fin, la idea es cómo aprovechamos esos espacios. Daniel, finalmente, ¿cuál es esa conclusión o esas recomendaciones para que, como usted lo ha dicho, no se pueda administrar el tiempo, se puede administrar las actividades que hacemos durante ese tiempo? Claro. Si yo te pudiera dar una recomendación final, sin duda sería esta. Y es una palabra que decimos muchas veces en seminarios, conferencias, palabra poderosa que trae cambios y es empezar. ¿Empezar qué? Todo aquello que te propongas. Si quieres tener tiempo para, qué sé yo, hacer ejercicio, empieza tan siquiera con cinco minutos. Preguntan a veces, Daniel, ¿pero qué sentido tiene hacer ejercicio cinco minutos? Mucho. Tú no te imaginas el poder que tiene crear un hábito, incluso mucho más que la cantidad. Empieza con cinco minutos, luego con seis, luego con siete y cuando menos lo pienses, vas a tener el tiempo que a veces piensas que no tienes. Daniel Gómez, aquí hoy con nosotros en Negocios de Maximiza tu Potencial, contándonos sobre este importante tema, como siempre, para aprender y disfrutar del mundo empresarial. Muchas gracias, Daniel. Muchas gracias a ti, Paola, y a los televidentes como tal. ¡Gracias!